En todos los rincones, observando esta posesión. Ya va concluyendo esta vuelta y media. La imagen del Señor quedará mirando hacia el Girón Juan Cabelita, mirando hacia los fieles. Y una vez que concluya este pequeño cuarto ya de vuelta que queda, la imagen comenzará a ingresar a la iglesia. Dará la última venia a los fieles que están en el Girón Juan Cabelita. Los navegadores se han inclinado una vez más, dando la reverencia. Ahora, giran todos ellos y ya están prestos a ingresar al interior de la iglesia de las manzalenas. Aquí el capataz todavía los acomoda. Así es, los hermanos han mirado completamente para que así puedan entrar mirando ellos hacia adelante y el Señor hacia los fieles, hacia espaldas a la iglesia, para que sea visto por todos. Ya la imagen está presta a ingresar, a atravesar el umbral de la iglesia de las manzalenas. Aquí en el centro de Lima. Son las 3 de la madrugada con 12 minutos. Esta es una transmisión en vivo y en directo de América Televisión. El canal N que está llevando hasta sus hogares está guardado. La guardada que le corresponde a la cuadrilla número 17, quien ya está llegando a su fin. Como había comentado Monseñor Hidalgo, en las imágenes del Señor de los Milagros, por esta vez, por esta única vez a lo largo de la posición, ingresa de espaldas a la iglesia. Generalmente lo hace de frente, pero en esta última posición, en esta última guardada, lo hace mirando al pueblo. Así es, es como el signo que ya no va a volver a salir para volver a ingresar a esta iglesia. Porque cuando salga será para ingresar al monasterio. Entonces, por eso entra de espaldas. Un gesto curioso, estaba entrando y ha vuelto a salir. Es como un gesto expresivo de querer decir que no quiere dejar a los suyos, que no quiere dejar a sus fieles. Por eso, ya estaba llegando a la puerta y volvió a salir unos cuantos pasos. Y como les habíamos mostrado más temprano, la cantidad de fieles continúa todavía en la avenida Tacna, esperando que el Señor de los Milagros ingrese a la iglesia en esta, que es una de las mayores muestras de fe del mundo católico aquí en el Perú. Yo creo que sin duda es la mayor muestra de devoción y de fe católica en el Perú, la devoción al Señor de los Milagros. Y como procesión es la procesión más grande del mundo. El Señor de los Milagros, la imagen del Señor de los Milagros ya ingresó, atravesado el umbral de las puertas de la iglesia de las Nazarenas. Gracias.